¡Un cielo perfecto sobre nosotros! ¡El sol brilla en todo su esplendor! ¡Saludos y bienvenidos junto al Dr. García! ¡Aquí estamos! Todos quienes han decidido compartir con nosotros este gran espectáculo de fútbol. Por estas tierras, el balompié es un deporte muy querido y estamos ya listos para que comience el partido. ¡Será una tarde gloriosa, sin lugar a dudas! ¡No se la pueden perder! ¡Quédense tranquilos observando el partido y disfruten! ¡Me encanta el panorama! ¡Un impresionante estadio de los mejores en la región! ¡Dos de pie para escuchar el himno nacional de Bosnia y Herzegovina! ¡Los compases del himno nacional de Brasil! ¡Bas aquí número tres, hasta el frío! ¡Suscríbete al himno nacional! ¡Suscríbete al Himno nacional! Gracias por ver el video. ¡Arrancamos el partido! Oscar, la juega a la derecha. Se emplea a fondo en el costado. ¡Gran oportunidad que tiene! ¡Acabando del impacto! ¡Qué golazo, Dr. García! ¡Qué momento tan bueno para notar! ¡Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par! ¡Pase milimétrico! Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Aplausos! No tardaron mucho en abrir el marcador. No tardaron mucho en abrir el marcador. El centro fue para el defensa que despejó a correr. No bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. No bueno, esas no se pueden perdonar. ¡Atención con el disparo! ¡Gran solvado del cuerdoneta! Esta no es una atajada cualquier. ¡Gran solvado del cuerdoneta! ¡Gran solvado del cuerdoneta! ¡Gran solvado del cuerdoneta! ¡Gran solvado del cuerdoneta! ¡Fantástica visión! ¡Vaya recurso! Aprovechó el rebote y pa' dentro. Pedro Martinoli hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. Juan Progina de metros al abuelo. Juan Progina de metros. Juan Progina de metros. Juan weigh los Sigue el partido El marcador está igualado Sabíamos que podían empatar en cualquier momento Y aquí no lo demostraron Joao Miranda Y salió el balón Gol Pelota al hueco Qué bien la vio Tiene una linda chance de gol La agarró sabroso Uy, por poco meten la pelota Al final un buen remate Si hubiera notado Estaríamos hablando de una cosa de locos Saki Oscar La juega hacia el extremo La alternativa ahora pasa para ellos Pelota bien jugada Atención que ya le pegó El portero en el fondo Alex Teixeira Se la puso fácil al portero Un buen intento Pero dirigido Justo Hacia donde estaba el guardameta Jugado en corto por Neymar Este es un gran ejemplo De una excelente defensa Busca colarla Felipe No hace mucho daño Si se le obliga a jugar de espalda A la portería rival Va hacia el extremo izquierdo Y ahí va una pelota larga Buena oportunidad para el contraataque En esta jugada Hulk Intenta filtrar Milagrosamente le llega derecho al balón Kane El balón está dentro del alto Este gol será el decisivo Ese balón quedó para cualquiera Y es de la terminación Hay quienes nacen con estrella Señor Martinoli como su servidor Y otros lamentablemente nacen estrellados Como es un caso Estos muchachos son de los míos Nacieron con estrella El balón está en el com сцен Hay quienes nacen con estrella ¡Esto es justo lo que esperábamos! ¡Saki! ¡Saki! ¡La mete por ahí! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡Esta es la buena! ¡In! ¡Impresionante disparo! ¡Qué golazo! Hay que observar a estos tipos. ¡Qué dignidad! Les acaban de notar y siguen peleando y luchando. Parece que no conocen la derrota. Solo frente a la portería, imposible fallarla. Este es uno de los futbolistas que no pueden dejar solo dentro del área. Sencillamente tiene un grandísimo porcentaje de refilicción. ¡Gracias! ¡A la portería! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué partido cambiante! Las cosas están parejas de nuevo Estaban dormiditos Mientras seguían pensando en su gol Les empataron Ahora tienen que ir por otro Saki Se emplea a fondo en el costado Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Qué buena bola la han colocado! Eliminados gracias a una contundente defensa ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Termina este tiempo que ha sido extraordinario por varios motivos Muchos goles Gran emoción Pero ningún equipo con la ventaja todavía Dos goles para cada equipo Y al descanso Ojalá que el complemento siga siendo tan espectacular Y arranca la segunda mitad Va hacia el extremo izquierdo Oscar Hulk Wagner Aprovecha el espacio abierto Los remanes llegaron a mudar Pero el nunca lo hizo Zucanovic Esta vez logra despejarla Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? ¿Quién puede seguirlo? Aquí hay una posibilidad Buscan hacer daño por la banda Se siente aliviado de haberla despejado Saki La juega hacia el extremo La defensa tiene que replegarse Se la sacó el rival Ahora sí Vámonos por todo el contraataque Busca colarla Cuidado que eso es muy buena Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Recibe el pase en el área Pelota rasa Qué inteligencia para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Una buena jugada Pero muy, muy limpia La mete por ahí Puede convertir desde aquí Y aquí viene el centro Último recurso defensivo Pero con eso basta La juega hacia la derecha Busca un compañero En control compañero Álex Tensheiret Adriano La bola a su derecha Se emplea a fondo en el costado Gol Pase a profundidad Un peligro que por fortuna no pasó Mayores Pelota al vuelco Qué bien la dio Un pase fuerte hacia adelante Esta va a ser su última Su última oportunidad Tiene un largo trazo hacia adelante Y ahora ya tiene la pelota Y levanta la bola Gol La defensa estuvo muy bien en esa jugada Cortó el pase Siguen sin conseguir el despeje correcto La pelota salió y es aquí lateral Neymar Intenta filtrar Aprovecha la oportunidad Golazo tremendo Han conseguido la delantera tan deseada Definió como corresponde Con tantas facilidades No le dio frío Mostró el verdadero instinto que tiene un delantero En este tipo de definiciones En este tipo de definiciones Marcaron el ansiado gol necesario para ponerse en ventaja Espero que logren mantener esta importante ventaja Han hecho un gran trabajo Empezó bien pero hasta ahí llegó Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Pelota al hueco Qué bien la vio Le pegan hacia el centro Tremendo impacto con la cabeza No la pudo clavar de cabeza Están buscando Y esto es todo El silbatazo final ha llegado Ha sido una lucha muy reñida Que terminó al final Con un solo gol de diferencia Entre ambos equipos Creo que ganó el que más creyó en la victoria Brasil Sumamente contundentes e inteligentes Aprovecharon la primera oportunidad del partido Y eso fue suficiente para salir victoriosos A nombre de Luis García Quien se disculpa porque parece que no le entendieron la mitad de las frases Cristian Martinoli les da las gracias y muy buenas tardes Luis García ha sido un honor doctor Un gran anfitrión Cristian Gracias por ver el video